Asciende a 7 millones y medio la aportación de legisladores del PRD en apoyo a damnificados. Rinde informe de actividades titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Va a la izquierda por más de un millón y medio de firmas para cancelar propuesta de reforma energética. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con el gusto de siempre les saludamos a través de Urbis Noticias en este viernes 20 de septiembre del año 2013. Hoy como todos los días tenemos información importante que compartir con usted. Vamos rápidamente a las noticias. Legisladores federales del Partido de la Revolución Democrática aprobaron donar 30 días de salario para ayudar a los damnificados de nuestra nación. Legisladores federales michoacanos emanados del Partido de la Revolución Democrática aprobaron donar 30 días de su salario para generar un fondo de aproximadamente 7 y medio millones de pesos y apoyar a los damnificados del territorio nacional luego del paso de los fenómenos Ingrid y Manuel, ratificó hoy en rueda de prensa el legislador Silvano Aureoles Conejo. Son 7 millones y medio de entrada, que es lo que nos aspirábamos a que con la cooperación de todos diputados, diputados, los 500, se juntara un fondo cercano a los 40 millones de pesos que pudiera tener mayor impacto. Pero bueno, no quisieron, nomás fuimos nosotros. Acompañado de otros legisladores federales, apuntó que hoy se requiere el apoyo solidario de todos los mexicanos y aunado a ello, la fracción partidista del Sol Azteca en la Cámara Baja también apoyará a los damnificados de Michoacán con el envío de dos camiones con ayuda. Aureoles Conejo apuntó que a la par trabajarán de manera inmediata para modificar el presupuesto federal y que se apliquen mayores recursos al Fonden. Este será enviado al Ejecutivo Federal para que el presidente haga lo suyo y los recursos empiecen a fluir de manera inmediata. Vamos a hacer la propuesta. No se puede, por mandato constitucional, modificar el presupuesto en curso. Pero el presidente de la República puede proponer una iniciativa para que se modifique el presupuesto y la Cámara está facultada para ello. Entonces estamos elaborando la propuesta buscando que el gobierno federal haga suya al presidente de la República y que se pueda modificar de inmediato el presupuesto. Porque de lo contrario hay que andar haciendo reasignaciones, que así andan buscando mecanismos para usar recursos y otras fuentes y eso resulta primero más tardado y después es discrecional y poco transparente. El municipio de San Lucas, en Michoacán, ha sido gravemente afectado por el fenómeno hidrometeorológico Manuel, señala el diputado federal Antonio García Conejo. El diputado Antonio García Conejo explicó hoy que uno de los municipios que no han sido considerados en el Fonden es San Lucas y que sufrió gravemente los estragos de la tormenta Manuel. La preocupación de San Lucas que no está considerado, no fue declarada. Hasta el día de ayer que se declaró en algunos municipios como zona de desastre de Michoacán, San Lucas no estaba considerado. Y pues el día de ayer estuvimos en San Lucas y está totalmente, sobre todo las comunidades de la ribera, del río, están muy mal, están muy afectadas y los cultivos están totalmente cubiertos de lodo y agua todavía. También le informo que hoy en rueda de prensa el senador de la República por Michoacán, Raúl Morón Orozco, adelantó que necesita 200 mil firmas en Michoacán para tratar de cancelar por medio del referéndum la reforma energética. El senador Raúl Morón Orozco espera recolectar por lo menos 200 mil firmas en Michoacán con el objeto de alcanzar el millón 632 mil que se requieren para solicitar el referéndum y derogar la posible aprobación de la reforma energética. Nos hemos comprometido la fracción parlamentaria del Senado de la República del PRD a coordinar el esfuerzo por juntar las firmas que sean necesarias, un millón 632 mil aproximadamente, para pedir desde el Congreso de la Unión que pueda estar llamando a un referéndum. Eso está planteado en la Constitución, en el artículo 25, ya está plantada ahí la figura de referéndum, ya dice qué porcentaje, es el 2% del padrón electoral el que es necesario como requisito para llamar a este referéndum. Agregó que el próximo lunes a las 11 horas, en el centro de convenciones, realizará el informe correspondiente a su primer año de trabajo como senador de la República por Michoacán. El secretario de Gobierno de Michoacán, Jaime Márez Camarena, confía en que la federación pronto dé una respuesta para incluir a 13 municipios michoacanos dentro del Fonden. El secretario de Gobierno, Jaime Márez Camarena, señaló hoy que se sigue trabajando de manera coordinada con la federación para atender a los damnificados de la entidad luego del paso del fenómeno meteorológico conocido con Manuel. Apuntó que hoy se trabaja denodadamente para realizar las valoraciones pertinentes. Sin embargo, dijo que los daños son cuantiosos. Al mismo tiempo, expresó su confianza para que hoy mismo la federación declare zona de desastre a 13 municipios michoacanos y a la mayor brevedad posible. El titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos presentó hoy su informe de actividades. El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, José María Cázares Solorzano, presentó hoy el informe del ejercicio correspondiente al 2012-2013. En un acto protocolario, el obúsman michoacano resaltó que en este periodo se captaron en la entidad poco más de 3.000 quejas, un 20% más que el año pasado, y en números similares en cuanto a la presentación entre hombres y mujeres. Las autoridades estatales con más señalamientos por presuntas violaciones a los derechos humanos son Secretaría de Educación, 513. Procuraduría General de Justicia, 308. Secretaría de Seguridad Pública, 263. Secretaría de Salud, 146. Morelia será sede de un encuentro internacional de ciencias de la computación. Aquí los detalles. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Sociedad Mexicana de Ciencias de la Computación realizan en Morelia la decimotercera edición del Encuentro Internacional de Ciencias de la Computación del 30 de octubre al 1 de noviembre, señaló el organizador Víctor González. Con el objetivo de integrar al sector académico, con los estudiantes e investigadores en el tema de la inteligencia artificial, se espera reunir a más de 300 asistentes de todos los estados de la República, quienes podrán ser parte con un costo de 250 pesos, pero en caso de carecer de recursos, se ofertan 50 becas al 100% con transporte incluido. La computación, al final de cuentas, es un área horizontal, puede afectar a salud, puede afectar a agricultura, puede afectar a biotecnología, puede afectar a estadística, puede afectar a cualquier área de gestión del país, pero creemos que lo que necesitamos básicamente crear es esfuerzos de punta donde realmente México se distinga, donde pueda apoyar con contribuciones, digamos, de nivel internacional y formas de poder lograrlo es, primero que nada, a través de este tipo de reuniones, este tipo de eventos. Está usted informado por su atención y preferencia, muchas gracias. Ya lo sabe, nos puede localizar a través de las redes sociales, nos encontramos en Facebook, en YouTube, Urbis TV. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Que tenga usted un excelente fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias!